Hola, ¿cómo te va? Hoy te presento el primer webinar del mercado inmobiliario en el cual vamos a desarrollar todas las herramientas básicas y necesarias para comenzar a evaluar tu primer emprendimiento. Cualquier duda que se te presente, podés plantearla al pie del presente video. Comencemos. ¿Por qué invertir en el mercado inmobiliario argentino? Pues bien, en la Argentina la inversión en ladrillo genera la ilusión de reunir tres atributos que se buscan en las distintas alternativas de inversión que nos presenta el mercado. Primero, seguridad. Segundo, un ingreso o excelente renta futura. Y tercero, apreciación de la inversión. La primera de ellas fiere a que quien invierte en el mercado inmobiliario desea que no pueda desaparecer de su patrimonio fácilmente como sí puede suceder con distintos mercados que nos presenta la Argentina, como fue, por ejemplo, el mercado de bonos o con algunas acciones en particular. Al referirnos a que genere un ingreso o excelente renta, refiere a que una vez hecha la inversión que exista la posibilidad de generar un ingreso extra en forma periódica y con una renta que supere a las distintas alternativas de inversión. Y por último, en cuanto a la apreciación, nos referimos a que el precio pagado por el monto invertido queremos que suba por encima de la inflación de manera que podamos incrementar nuestro capital y por ende su poder adquisitivo. Pasemos al siguiente punto. ¿Comprar departamento o terreno? Pues bien, los dos. Hoy te voy a enseñar mi experiencia particular de cómo compramos junto con mi hermano el primer terreno. Mirá, corría el año 2010 y nos posicionamos en cupones atados al PBI. Recordando que las unidades vinculadas al Producto Interno Bruto, que hoy cotizan en el mercado, son llamados warrants, es decir, funcionan como una opción, ya que se paga un precio esperando que se cumplan ciertas condiciones en el futuro para que el activo rinda. No son instrumentos de renta fija, bonos ni de renta variable, acciones. No obstante, el crecimiento acumulado y la mayor certeza respecto de los próximos pagos que se avizoraban en aquel momento lo asemejaban más a un bono y no un warrants. Pues en aquel momento al considerar los flujos de pago futuro, las tasas de descuento y calculando su tasa interna de retorno, las rentabilidades eran increíbles. Nos posicionamos en warrants en el 2010, incluso tomando préstamos a tasa fija muy conveniente en el consejo, que se licuaron luego con la inflación y que te muestro aquí la prueba, cosa que no te recomendamos hacer por el riesgo asumido. Lo hicimos por otro lado pues al aplicar el indicador RSI que mide el índice de fuerza relativo mostrando fortalezas en la variación del precio de este activo vedette del mercado en aquel momento, pues al llegar a la zona de 30 indicaba que el activo estaba sobrevendido o infravalorado y sumado a la jugosa renta que estaban por venir, el atractivo era irresistible. En aquel momento quien tenía un cupón atado al Producto Interno Bruto, aunque esperaba que se revalorice su precio en el mercado, fundamentalmente esperábamos percibir los pagos anuales, no como interés, sino por cumplimiento de determinadas pautas que tenían que ver con el crecimiento de la economía. Para que vos te des una idea y no quiero ser complicado al explicarlo, por cada peso invertido recibía casi con seguridad 3 pesos en 2011 y 2012, cosa que finalmente sucedió vendiendo nuestra tenencia cuyos comprobantes aquí expongo y ¿qué hicimos? Evaluamos comprar un terreno con posibilidades constructivas frente al mar en la ciudad de Mar del Plata, compra que se concretó ¿sabes a qué valor? a 128 mil pesos, representando solo por la revalorización del terreno un retorno del 1.137% descontada la inversión inicial, lo que nos introduce en el tercer punto, ¿cómo evaluar un terreno y cómo se interpreta el ratio incidencia dólar por metro cuadrado? todos o alguno de nuestros suscriptores ya saben la devoción que nuestro equipo siente por el mercado inmobiliario con más de 10 mil metros cuadrados construido y a construir ¿por qué? porque nunca te deja a gamba, por eso comprar tierra bajo ciertos parámetros suele ser una excelente inversión, pues la tierra es escasa como el agua, el oro o el petróleo y al ser un bien escaso, su precio a largo plazo tiende siempre al alza, por eso afirmamos que se trata de una de las pocas inversiones que nunca bajan y siempre sube y comprar terrenos donde el aire valga la pena es una alternativa de inversión que nos dio muy buenos resultados ¿de qué se trata? básicamente en comprar terrenos donde se pueda construir la mayor cantidad de metros posibles, si bien es necesario un cierto capital inicial para evaluar la inversión, recordá que existen estructuras jurídicas como un fideicomiso para reunir el capital restante y pasar a invertir en las grandes ligas, la falta de capital no es ningún impedimento pues nosotros construimos siempre con capital ajeno, fórmula que aprendimos en el máster de desarrollos inmobiliarios, por eso la capacitación es clave, hoy vamos a compartir con todos ustedes cuál es el secreto para comprar en precio un terreno, obviamente viene ubicado por ejemplo frente al mar o cerca de un shopping de una determinada línea de subte o cerca de un polo de atracción, el aspecto clave en la cual deberás poner el foco al evaluar comprar un terreno es el concepto llamado incidencia como podemos ver en la ciudad autónoma de buenos aires con base en una publicación de marzo del 2014 la incidencia máxima era de casi 2 mil dólares por metro cuadrado mientras que la mínima de 2.86 ahora bien supongamos que me ofrecen comprar un terreno en barracas con una superficie de 300 metros cuadrados justo y preciado en 150 mil dólares es negocio ahora bien consultando con un arquitecto amigo me informa que la superficie total a construir en función a leyes vigentes es de 600 metros cuadrados pero la superficie vendible que es por la cual se venden en el mercado los valores de los departamentos que incluyen por ejemplo los espacios comunes suele rondar el 80% de la superficie total a construir representado en este caso por 480 metros cuadrados posibilidades constructivas de 10 departamentos de 48 metros cuadrados ahora bien al dividir los dólares que me pide la inmobiliaria por el terreno en cuestión sobre la superficie del terreno arroja un valor de 500 dólares lo cual no me dice nada lo que importa para evaluar la potencialidad de esta inversión es la incidencia por metro cuadrado vendible que surge de dividir 150 mil dólares sobre los 480 arrojando una incidencia de 313 dólares concluyendo que en principio el valor del terreno estaría en precio pues la incidencia es menor al promedio según la lista publicada por reporte inmobiliario representando sólo un 15,55 por ciento del valor del metro cuadrado vendible que surge del siguiente cálculo si parto que por metro cuadrado el mercado en esa zona me paga 2 mil dólares que a un dólar de 89 pesos son 178 mil pesos con un costo de construcción de casi 85 mil pesos y costos indirectos de casi 3 mil obtengo una ganancia como desarrollador de casi el 35 por ciento por metro cuadrado rentabilidad muy atractiva que surge por haber hecho una buena gestión de compra de la tierra pasemos ahora a complementar todo lo antedicho con una planilla excel que mediante la aplicación del método el valor presente neto me permitirá con la carga de solamente algunos datos justificar el valor de un terreno mira y habrá algún método más sofisticado y sencillo que nos permita saber cuánto vale un bien en un momento determinado la respuesta es afirmativa el método sobre el cual sustentaremos nuestro cálculo se llama capitalización de ingresos trayendo a valores presentes los ingresos y egresos generados a través del tiempo y lo haremos descontándolos a una tasa de recorte que absorba todos nuestros riesgos lo que nos calculará un valor presente que en este caso representará el costo de la tierra máximo a pagar por este desarrollo inmobiliario supongamos que estamos evaluando comprar un terreno con un potencial vendible de 3.100 metros cuadrados proyectando construir 40 unidades con un precio probable de venta de 1.750 dólares por metros cuadrados partiendo de un costo de construcción hoy de 650 dólares y estimando un costo de oportunidad por no invertir en otros proyectos alternativos del 15 por ciento obtendríamos un valor máximo a pagar por la tierra de 913 mil 123 dólares ahora bien supongamos que yo estimo que el riesgo país bajará cosa que está sucediendo hoy en argentina lo que hará bajar mi costo de capital supongamos en dos puntos porcentuales mejorará la economía en su conjunto disminuyendo el blue supongamos a 130 pesos aumentará el precio probable de venta supongamos a 1.850 dólares y como estamos en argentina la inflación hará que suba el costo de construcción supongamos que suba a 800 dólares el modelo nos arroja que el costo de la tierra bajará aumentando un contrapeso la utilidad del desarrollador lo que hará que aumente la cantidad de desarrollo de la economía lo que hará crecer el producto interno bruto del país esperando dado todo lo anterior una revalorización de la economía en su conjunto demostrándote con este modelo para evaluar un determinado activo en la economía que puede llegar a pasar con las empresas argentinas pasemos ahora a la forma jurídica al momento de evaluar darle forma jurídica a un emprendimiento inmobiliario existen dos grandes figuras sin carácter taxativo fideicomisos o sociedad anónima mientras en un fideicomiso los fondos aportados al mismo solamente pueden ser utilizados con el fin u objetivo interpuesto en el contrato en una sociedad anónima eso no sucede toda vez que el objeto social es muy amplio pudiendo aplicarse la figura de la sociedad anónima a distintos emprendimientos y en caso de contingencias no previstas fondos de un emprendimiento pueden ser utilizados para cubrir las contingencias no previstas en otro cosa que no sucede en un fideicomiso por otro lado al armar un fideicomiso las partes están claramente diferenciadas primero hay un fideicomiso que nace de un contrato en el cual se designa a un fiduciario a mí me tocó serlo en el primer emprendimiento inmobiliario en el cual toma la forma de propietario fiduciario de un patrimonio llamado fideicomitido propietario de bienes los cuales fueron transmitidos por fiduciantes originarios los cuales también se transformarán en beneficiarios y fideicomisarios al finalizar el emprendimiento uno de los aspectos claves al momento de estructurar este tipo de emprendimientos de gran envergadura en la selección del grupo humano imagínate en nuestro caso particular primer emprendimiento dos personas desconocidas quien nos va a comprar entonces nos apalancamos primero en una empresa constructora líder del nivel local coarza y segundo la selección del escribano también nos apalancó al éxito del emprendimiento puesto que sumamos al grupo humano al presidente del colegio de escribanos a nivel local entonces bien ya vimos por qué invertir en el mercado inmobiliario comprar departamentos o terrenos en nuestro caso particular compramos un terreno desarrollamos un emprendimiento y nos quedamos con metros cuadrados del mismo explicamos cómo evaluar el mismo posteriormente cuál es la figura o forma jurídica apropiada cómo seleccionar el grupo humano y ahora vamos a pasar a cómo financiamos el mismo en su 95 por ciento lo hicimos con capital ajeno primero acudiendo a capital amigo y segundo a través de internet aplicando herramientas de marketing digital que a través de un correcto plan y procedimiento previo nos permitió financiar la construcción de casi 2000 metros cuadrados y lo hicimos así desde hace ya unos cuantos años el concepto del marketing incursionó en el mundo de los negocios revolucionando la forma en la que nuestros productos y servicios llega al consumidor y usuario hoy el protagonismo que tiene internet es insolayable lo que da lugar a lo que en la jerga se ha dado en llamar marketing digital que involucra una nueva forma de llegar a nuestro cliente a través de la internet mediante la utilización de herramientas y diversas estrategias que combinadas permiten ser más eficaces y eficientes todo plan de marketing cuenta con cuatro fases primero generación de la demanda y esto lo logró primero con presencia en redes sociales como por ejemplo facebook que me permite a través del uso de facebook ads y plataformas pagas a muy bajo costo poder generar contactos segundo haciendo uso del email marketing generando una base de datos propia a través de una landing page y tercero posicionamiento de dicha landing page o web propia en buscadores orgánicos y pagos como nos ofrece por ejemplo google adwords estas serían las tres formas más relevantes para llegar a los usuarios segundo convertir que significa a través de un objetivo preimpuesto por ejemplo generar contactos poder lograrlo de la forma más rápida y al más bajo costo posible se logra con presencia digital en internet a través de una web propia landing page o en plataforma de ecommerce por ejemplo mercado pago tercero fase fidelizar la base de datos generando contenido de valor para que el usuario pueda vivir una experiencia única a través de nuestro producto y o servicio cuyo objetivo es que el usuario o cliente se enamore de nuestro servicio por último debo medir debo analizar los resultados que vaya obteniendo pues la optimización es constante todo lo anterior no puede implementarse de manera adecuada si no conocemos a nuestro cliente potencial esto es cuáles son sus necesidades a partir de las cuales debemos llegar con nuestro producto y o servicio la omnicanalidad se impone en todo negocio de cualquier tamaño y rubro y con esto nos referimos a que el marketing tradicional por ejemplo la publicidad en diario televisión y radio no desapareció como muchos pregonan sino que hay que hacer uso de todos los canales disponibles en una combinación que me permita llegar al target que no solamente incremente mis ventas sino mejore mi rentabilidad y para esto desde ya hace unos cuantos años se habla del neuromarketing que según Néstor Braidot trae consigo un conjunto de recursos de enorme valor para investigar el mercado segmentarlo y desarrollar estrategias exitosas en materia de productos posicionamiento precios comunicaciones y canales por ello es muy importante tener presente que el marketing está vivo como pocas veces han experimentado las empresas las personas los consumidores y los usuarios pero un marketing caracterizado por la omnicanalidad en el cual canales tradicionales se combinan con canales digitales aplicando conceptos de neuromarketing para que las estrategias implementadas sean efectivas y eficientes y que permitan ser interpretadas en forma adecuada por nuestro mercado objetivo esto no se logra con el tiripegue sino con un profundo compromiso en combinar tendencias aplicando recursos con base en el conocimiento de los procesos cerebrales para que nuestro interlocutor nos interprete y convierta en acción nuestro objetivo propuesto para llevar lo antedicho a la realidad se necesita un plan el cual en nuestro caso particular lo redactamos de la siguiente manera mira el contenido de un plan de marketing que nos direccione al éxito debe comenzar con una descripción del negocio y una definición de objetivos y el mismo abarca un análisis externo que incluirá un análisis del macroentorno y un análisis del microentorno asimismo un análisis interno con la descripción de la misión y valores organigrama, recursos del proyecto, análisis de la cadena de valor, canales de comunicación, clientes potenciales y cuáles serán las políticas de comercialización posteriormente debemos armar una matriz DAFO que sugiere un análisis preliminar de las debilidades y amenazas del entorno junto con las fortalezas y oportunidades que vemos en nuestro producto y o servicio en nuestro caso particular y para que tengas un ejemplo de cómo se arma una matriz FODA aplicada a un emprendimiento en particular una de las grandes fortalezas era la ubicación del terreno frente al mar y las grandes oportunidades era el entorno saludable falta de alternativas de inversión en aquella época tornaban al emprendimiento muy atractivo posibilidad amplia de arrendamiento en invierno y verano cosa que te explicaremos cómo hacerlo y con grandes retornos al final y un cepo imperante en aquella época que todavía estamos sufriendo en las cuales las sobras en pozo eran una posibilidad concreta de dolarizar los pesos sobrantes y entre las pocas debilidades que observamos era la inexperiencia propia del desarrollador del cual fui protagonista y entre las amenazas bajo dinamismo del mercado alta oferta de departamentos en pozo falta de créditos para financiar el mismo cepo cambiario e incertidumbre que parece ser que es una constante a través de los años en Argentina luego revisaremos los objetivos planteados para posteriormente establecer las estrategias básicas que incluirán aplicación del targeting y una correcta segmentación de nuestro mercado meta cómo nos posicionaremos qué estrategias competitivas implementaremos y cuáles serán nuestras estrategias de crecimiento dividido a la misma en un mix de marketing que incluirán los canales tradicionales y en un mix de marketing digital es decir seleccionaremos los canales digitales para implementar nuestra presencia online luego deberemos pasar a la implementación estableciendo un plan de acción presupuestando costos fijos y variables y organizando las acciones que nos permitirán implementar todo lo antedicho no habrá éxito sin un seguimiento y control del plan y esto se logra definiendo los KPAs principales de medición K Performance Indicator aplicado a canales claves digitales previamente seleccionados en castellano establecer indicadores claves de desempeño sobre nuestra acción del marketing los cuales me permitirán cuando la realidad difieren mucho con los indicadores ir ajustando las estrategias implementadas quedándonos establecido ahora así un plan de marketing digital con todas las letras que me permitirá organizar y monitorear el éxito empresarial en este caso aplicado a un proyecto inmobiliario de una forma profesional donde la eficacia y la eficiencia no solo serán conceptos teóricos sino los pilares del éxito buscado muchos hoy hablan de la escasa renta que dejan los departamentos al alquilarlos busquemos por ejemplo renta por alquiler de inmuebles y observamos que un artículo publicado el 14 de septiembre del corriente año indica que la renta por alquilar un inmueble continúa en su mínimo histórico y al buscar la renta publicada afirman que el promedio para la ciudad de Buenos Aires que es para un departamento estándar se ubicó en el 2,63% anual menos de la mitad del 5,4% que obtenía un departamento de similares características en el 2017 y 2018 pero hoy la realidad es otra que ahora te voy a mostrar la realidad que se impone es utilizar plataformas como la que te estoy mostrando que es booking o air bien en donde la renta que te deja por alquilar un departamento son estratosféricas miremos nosotros tenemos publicado un departamento es el que aquí se detalla un ambiente y medio con balcon soleado un edificio frente al mar donde por ejemplo por 8 noches 2 adultos el ingreso solicitado es de 143.768 pesos accedemos al departamento donde podemos observar que tiene 27 comentarios con un 9,3 de puntaje algo realmente fabuloso con estas características entonces si dividimos sin los impuestos los 143.768 por 8 noches nos arroja un ingreso diario de 18.500 pesos y si suponemos que alquilaramos a este valor solamente el 35% de los días del año el ingreso sin impuestos de bolsillo nos estaría arrojando 2.363.375 pesos entonces dividiéndolo por lo que vale el departamento en el mercado nos arroja una renta anual del 20% estamos haciendo los cálculos en pesos pero al tomar el dollar blue a 200 es equivalente a una tasa anual del 20% a modo de conclusión la presencia de todos estos valores fueron clave para llegar al objetivo propuesto y a modo de resumen las conclusiones básicas para que te queden claras de por qué invertir en desarrollos inmobiliarios es un excelente negocio es porque la falta de alternativas para invertir en activos de bajo riesgo tornan al ladrillo muy atractivo puesto que es una forma de dolarizar los pesos sobrantes con un fuerte retorno tanto para el comprador como para el desarrollador es una posibilidad concreta de diversificar la clásica compra de dólares al momento de seleccionar la tierra aspectos diferenciadores serán clave como así también el armado de un plan que incluyan aspectos económicos y financieros y de marketing para poder vender a capital amigo con el menor riesgo posible rodearse de personal experto es crucial y por último si a todo esto le sumamos pasión el éxito del emprendimiento está garantizado por último no solamente nos quedamos con 5 departamentos del primer desarrollo que llegan casi a los 300 metros cuadrados sino que nos posicionamos con este primer desarrollo en un terreno para desarrollar casi 70 departamentos que representan 3000 metros cuadrados y otro más alejado fue también frente al mar para desarrollar otros 2000 terrenos que justi y preciados superan el millón y medio de dólares por eso entender la inteligencia intrínseca de un emprendimiento inmobiliario no solamente es muy atractivo en el contexto actual sino que te permitirá jugar en las grandes ligas si te quedaron dudas no te preocupes deja un comentario que a la brevedad posible responderemos al mismo tanto en el presente video como en la plataforma que creamos en el presente webinar nos vemos pronto